Muy bien, ¿qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Quiero que me acompañen por favor aquí los que estamos presencialmente y los que están en su casa. Segunda de Corintios 3, el versículo 1. Y voy a leer la nueva traducción viviente. Segunda de Corintios 3, 1. Y le he puesto como título a este mensaje, Cartas Abiertas. Somos cartas abiertas. Y Pablo está escribiendo por segunda vez a la iglesia de Corintios y esto es lo que le está diciendo. Leamos la palabra del Señor. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta, o sea nosotros, no está escrita con pluma ni tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo, con las leyes grabadas en piedras, conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios. Aún cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose, ¿no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino? Ahora que el Espíritu Santo da vida. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino? Que nos hace justos delante de Dios. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Y quiero hacer un alto, que levantas tu mano conmigo aquí o en tu casa y di conmigo fuerte, la próxima gloria será sobreabundante. La gloria que estoy esperando será sobreabundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto más glorioso que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy les cubre la mente, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen ese velo, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón encubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, y aquí está lo importante del mensaje, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, que es el Espíritu. Nos hace más parecidos a Él, medida que somos transformados por su gloriosa imagen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí, el velo ya ha sido quitado? ¿Cuántos de los que estamos aquí, ya nosotros regresamos a Cristo? Me encanta que dice que al leer la antigua Escritura, el antiguo pacto, hay un velo que no nos deja ver, no nos deja entender y no nos deja reflejar la gloria de Dios. Hasta el día de hoy, dice, hay personas que se les endurece el corazón y tienen literalmente puesto un velo que no los deja ver. Yo no sé si conoces a personas que tienen literalmente un velo que no los deja ver la verdad, no los deja abrazar el amor del Señor. Pero me encanta cómo lo dicen estos pasajes, pero cada vez que alguien se vuelve a Cristo, en otras palabras, cada vez que alguien le entrega su vida a Cristo, literalmente el velo que nos tapaba la cara. Usted y yo estábamos, no podíamos ver, no podíamos ver la bondad de Dios. Y sabe que cuando uno no puede ver, uno avanza más lento. Cuando uno no puede ver, uno no puede ver las promesas que Dios tiene para mí para adelante, pero la promesa bíblica es que cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y lo que antes no podías ver con tus ojos, ahora sí lo puedes ver, ahora sí lo puedes entender. Cada vez que alguien se vuelve a Cristo, el velo es quitado. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Pero Pablo comienza hablando de cartas de recomendación. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han pedido una carta de recomendación? Levante su mano, para un trabajo, para quizás mudarte de casa o cambiarte de iglesia, cualquier cosa. Muchos de nosotros alguna vez hemos pedido una carta de recomendación, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes son nuestras cartas de recomendación. Y yo escribí esto en mis notas. Tu mejor carta de recomendación son las personas que te rodean. Tu mejor currículum vitae son las personas que están al lado tuyo. ¿Saben por qué? Porque esas personas son las que realmente te conocen. ¿Sabes qué? El papel del currículum aguanta mucho. Usted puede escribir ahí lo que a usted se le ocurra. Pero la gente que te conoce, la gente que está al lado tuyo, son la gente que realmente sabe quién eres. Proverbios 19.22. Mira lo que dice este verso. Proverbios 19.22. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. Dios no está diciendo que nos quiere pobres, pero Dios está diciendo que es mejor ser pobre que ser rico a costa de que seamos deshonestos. En otras palabras, lo que hace atractiva a una persona, lo que hace, la Biblia dice que cuando nosotros entregamos nuestros diezmos, estamos cubiertos y pasamos a ser tierra deseable. Peseable, pasamos a ser tierra atractiva para las demás personas, para la gente. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Tu lealtad y mi lealtad es tu mejor outfit. Es tu mejor prenda de ropa. ¿Sabe por qué? Porque la lealtad no se puede escribir en un currículum. Pero las personas que te rodean sí pueden dar fe de que tú eres una persona leal, de que tú has sido fiel en lo poco y por eso Dios te va a poner sobre mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta que Pablo sigue diciendo y está hablando que nosotros somos las cartas. Dios es el autor, Dios es el escritor y nosotros somos las cartas. Y él comienza casi como a decir una poesía. Estas cartas no están escritas en papel, no están escritas con la tinta de un lápiz, sino que están escritas con el Espíritu Santo. Y no están escritas en papel o en una piedra, sino que están escritas en nuestros corazones. Y eso me encanta, ¿sabe por qué? Porque al venir a Cristo tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Al venir a Cristo las cosas viejas pasaron. Dios hace borrón y cuenta nueva y tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros seremos el primer versículo que la gente leerá. Nosotros seremos el primer versículo que la gente leerá. La gente querrá venir a la iglesia porque se le va a antojar tu vida. No porque les decimos simplemente Cristo te ama. No porque les decimos simplemente antes había este evangelio, ¿verdad? Que decía, no, si no haces esto, te va a pasar esto. Si no haces esto otro, te va a pasar esto, ¿verdad? Y como que asustábamos a la gente. Y la gente llegaba a la iglesia asustada, ¿verdad? Creyendo que Dios es un Dios castigador. Pero te tengo una noticia. Dios no envió a la tierra a un castigador. Dios envió a la tierra a un consolador. Dios envió a la tierra a Cristo para redimir tu vida, para redimir mi vida. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay personas que se van a conectar a una casa espiritual simplemente porque se conectaron contigo. Y quizás muchos anhelan predicar. Quizás muchos anhelan hacer cosas. Quizás muchos anhelan estar o en la alabanza o servir en alguna área. O que el Señor te abre una puerta para compartir. Pero tú tienes la oportunidad de compartir el Evangelio todos los días de tu vida. La gente de tu trabajo es el primer versículo que leerán. Será tu vida. Será mi vida. Por eso Pablo está diciendo, ustedes son cartas abiertas. No necesitamos cartas de recomendación. La gente al ver tu vida, al ver mi vida, va a querer venir a Cristo. ¿Cuántos dicen? Amén. Jesús es el autor. Yo soy la carta. Deja que Él escriba su historia en tu corazón. ¿Sabe el problema? Es que venimos a Cristo. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Y queremos seguir escribiendo nuestra propia historia. Haciendo lo que nosotros queremos. Haciendo lo que a nosotros nos gusta hacer. Cuando venimos a Cristo, Dios comienza a escribir una nueva historia en el corazón de cada creyente. Si le damos el permiso para hacerlo. En otras palabras, iglesia amada, tú y yo somos el mensaje. Tú y yo somos el mensaje. Somos el mensajero, pero también somos el mensaje. Porque tu pasado con un toque de Dios es sanidad para otros. Si Dios lo pudo hacer contigo, Dios lo va a poder hacer con tu vecino. Dios lo va a poder hacer con tu primo. Dios lo va a poder hacer con ese compañero que nadie quiere juntarse con él. Si Dios lo pudo hacer con nosotros, Dios lo puede hacer con cualquier persona. Tu historia y mi historia en las manos del Señor comienzan a escribir una nueva carta. ¿Cuántos se alegran por eso? Déjame parafrasear el verso. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Y no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Por qué no le dices conmigo al Señor? Dios escribe tu historia en mi corazón. ¿Cuántos lo pueden decir fuerte conmigo? Dios escribe tu historia en mi corazón. Amén. Ponlo ahí en las redes sociales, ¿verdad? Llena las redes sociales y ponle, Señor, escribe tu historia en mi corazón. Somos cartas abiertas. El mejor patrimonio que usted y yo tenemos en nuestro testimonio. El mejor patrimonio que podemos tener, lo que nos va a abrir puertas en nuestro testimonio. Por eso necesitamos ser cartas abiertas. Y luego Pablo comienza a hablar acerca que somos ministros de un nuevo pacto. Y quiero leer esos versos. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte. Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. La reina bailera dice, la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Y sabe cuál es el problema? Que mucha gente viene al Evangelio y se queda con una parte del Evangelio. El Evangelio, claro que sí es letra. Claro que sí es escritura. Si no, no tendríamos un libro. Pero la otra parte del Evangelio es el Espíritu Santo de Dios. La letra por sí sola nos va a matar. Pero si a la letra, si a la palabra de Dios le añadimos el Espíritu Santo, eso nos va a dar una nueva vida. Eso va a vivificar nuestro corazón. Y me encanta que comience diciendo, Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. Dios ya nos capacitó, no nos va a capacitar. En otras palabras, Dios nos dio la capacidad de administrar, de resolver problemas, de enseñar y de obedecer en este nuevo pacto. La letra mata, si cumples esto te va a ir mal. Y amenazábamos en vez de dar esperanzas, en vez de predicar desde el Espíritu. Cuando predicamos del Espíritu, vamos a tener nuevas oportunidades. Y vamos a comenzar a predicar un mensaje de esperanza. Yo quiero darte una noticia hoy día. Todos los que estamos aquí sentados, todos los que nos están viendo por esta transmisión, todos somos predicadores. Todos tenemos un mensaje que dar. Cada día das un mensaje. Y lo voy a poner de esta forma. Cuando la gente oye tu nombre, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Cuando la gente oye nuestro nombre, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Que cuando la gente hable de nosotros, tenga solamente cosas buenas que decir de nosotros. Ese es el mensaje. En otras palabras, ¿qué mensaje le estamos dando al mundo? Porque, ¿sabe qué? Y déjeme ser sincero con ustedes, no importa lo bien que la pasemos en estas cuatro paredes. Si salimos de este lugar y seguimos, igual que siempre no estamos cumpliendo el gran mandamiento. Id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. En otras palabras, usted viene aquí a recibir una palabra para que esta letra junto con el Espíritu Santo sean uno. Y eso va a causar algo en tu corazón para cuando tengas que enfrentar tu semana mañana, tomes buenas decisiones, puedas hacer buenas acciones, puedas pensar más en las demás personas que en nosotros mismos. Eso es el Evangelio. Mirar a la gente con ojos de amor y no con ojos de juicio. Eso es el Evangelio. Todos somos predicadores. Todos somos un mensaje. La pregunta está tarde. Es, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Qué mensaje la gente está dando de nosotros? Cuando la gente habla de nosotros, dice, ¡ay, el vecino! ¡Qué buena onda el vecino! Cuando la gente habla de nosotros, ¡uy, esa persona es una persona generosa! No importa la hora que le hable, esa persona siempre me va a dar de su tiempo. O cuando la gente habla de nosotros, dice, ¡ch, el vecino! Y es cristiano. ¡Ch, y no va a la iglesia a ella! ¿Y no va a la iglesia a él? Usted y yo somos el mensaje. Usted y yo somos el mensaje. Somos cartas abiertas. La gente nos está leyendo todos los días. La pregunta es, ¿qué está leyendo? Los que tienen algún emprendimiento, un negocio, ¿cómo estamos atendiendo a la gente? ¿Estamos siendo leales? ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos siendo correctos? El pastor nos ha hablado hoy día en la mañana de hacer lo correcto. Usted y yo somos el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos ha renovado el Espíritu, primero enseñamos desde la experiencia que el Espíritu ha hecho en nosotros. Yo la semana pasada a la 9 hablé acerca de la promesa del Espíritu. Y he estado siguiendo en la semana y hoy día acerca de este tema. Y me voy a terminar una vez más hablando de la llenura del Espíritu Santo porque creo que es la llenura del Espíritu Santo lo que cambia la vida de una persona. No importa cuántos buenos mensajes escuchemos, no importa cuántos pastores sigamos en YouTube o en las redes sociales, si el Espíritu Santo no obra nuestro corazón, tarde que temprano algo va a ocurrir. Pero si somos y le entregamos nuestra vida al Espíritu Santo, Dios va a hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Y luego Pablo comienza a hablar de una gloria mayor. Quiero leer el verso. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? En otras palabras, qué tremendo lo que Dios hizo con los hombres de la Biblia. Pero la promesa que Jesús te hizo a ti y me hizo a mí es que mayores cosas que estas haremos en su nombre. Mayores cosas que en la Biblia están. Por eso la Biblia dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Alguien puede creer que la gloria postrera de tu casa va a ser mayor de lo que ya pasó? ¿Alguien puede creer y declarar con fe en esta mañana mi casa va a ver una gloria mayor? ¿Mi casa va a ver una gloria más abundante? Mi pregunta es que me hago primero a mí y te la hago a ti, mi querido hermano. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué gloria estamos esperando? ¿Simplemente estamos viviendo el día creyendo o estamos literalmente esperando algo? Cuando yo hablé acerca de esto, de la serie de Apocalipsis, de la venida del Señor. Hablamos que Él es el Dios que fue, Él que es, pero también es el Dios que ha de venir. En otras palabras, usted y yo no estamos esperando algo, estamos esperando a alguien. Lo voy a repetir, usted y yo no estamos esperando algo, usted y yo estamos esperando a alguien. Y ese alguien es Jesús, es Dios, el Padre, que va a venir por todos nosotros. Hay una gloria mayor que estamos esperando y tenemos que vivir de acuerdo a esa gloria mayor. La vida del Espíritu me hace vivir una vida expectante. Yo quiero que alguien declare eso, lo ponga en las redes sociales. La vida en el Espíritu me hace vivir una vida expectante. Dígame amén. Y esta gloria mayor, Pablo habla de un camino nuevo. Y quiero leer el verso, lo voy a parafrasear. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos delante de Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria abundante del nuevo pacto. Y yo quiero declarar esto sobre tu vida. Vamos a ir de gloria en gloria y vamos a entrar en un nuevo camino. Lo que viene es glorioso. ¿Alguien puede declarar eso conmigo? Lo que viene es glorioso. Pastor, no sabemos cómo va a estar el país después de las elecciones. No sabemos quién va a salir, mi hermano, mi hermana. Salga quien salga. Yo vengo a profetizar sobre tu vida. Vengo a profetizar sobre los que están conectados. Lo que viene será glorioso. Lo que viene será glorioso porque mi bendición no proviene de las leyes que este mundo pueda ejercer. Mi provisión proviene del Señor. Proviene del Señor. Escúcheme bien. Todos los grandes, ¿cómo poder decirlo? Todos los grandes dictadores o personas que han querido terminar con la iglesia, todos están muertos. Pero la iglesia sigue estando de pie. La iglesia sigue estando de pie. Que pastores que van a ser leyes que van a ir en contra de la iglesia y que van a ir en contra de nuestro principio. Mi hermano, está escrito mientras abunda el pecado sobreabunda gracia. Y te tengo una noticia. Hay cosas que se van a seguir poniendo más feas. Hay leyes que van a seguir siendo más anti Dios, pero no por eso la iglesia se va a detener. Porque la iglesia sigue aquí y sigue de pie. Pasaron todos los que pasaron. Están en la tumba, pero la iglesia sigue de pie. La única tumba que está vacía es la tumba de Jesucristo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que quiero animarte que lo que viene es glorioso. No nos amedrentemos, no perdamos nuestra fe, porque lo que viene es glorioso. Lo que viene es extraordinario. ¿Cuánto dicen? Amén. Pero hay un nuevo camino que tú y yo tenemos que transitar, que sólo podemos transitarlo si somos guiados por el Espíritu Santo. Sólo podemos transitarlo si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Viene una gloria abundante. Yo quiero que alguien lo reciba en esta tarde, que alguien lo escriba en el chat. Viene una gloria abundante. ¿Por qué, pastor? Porque escrito está. Viene una gloria mayor. Y después Pablo comienza a hablar de la confianza. Me encantan estos versos que dicen ya que este nuevo camino nos da tal confianza podemos ser muy valientes. Y yo escribí esto en mis notas. Hay una diferencia entre ser arrogante y entre tener confianza. La confianza llevó a David a derrotar a un gigante, no su arrogancia. Pero ¿te imaginas el gigante mirando a David? Yo creo que lo miró y lo encontró un arrogante. Yo creo que lo miró y dijo ¿qué va a hacer este cabro chico? Pero la confianza que David tenía en su Dios quizás pudo haber mostrado arrogancia para el mundo pero fue un valiente en el reino de Dios. Ya que tenemos este camino que nos da tal confianza podemos ser muy valientes y siento en mi espíritu que Dios está despertando valientes en esta tarde. Que quizás llegaste lleno de temor quizás con las cosas que te han estado sucediendo que quizás no podemos entenderlas pero si lo podemos recibir por la fe esta confianza nos va a ser valientes. ¿Cuánto dicen amén? El mundo no necesita una iglesia arrogante el mundo necesita una iglesia confiada confiada en Dios confiada en lo que está escrito en la palabra y confiada en que Dios nos ha llamado a nosotros Dios te ha llamado a ti para ir y hacer cambios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y luego habla de no tener velo me quedan cuatro minutos si puede pasar la banda por favor para no quitar más más el tiempo y voy a ir terminando no somos como Moisés quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria de Dios aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse pero la mente de ellos se endureció y lamentablemente hoy día mucha gente su mente está endurecida su corazón está endurecido tienen el corazón cubierto con un velo al leer la palabra no lo comprenden en cambio cuando alguien se vuelve al Señor ese velo es quitado yo siento que el Espíritu Santo está tarde va a quitar velo de tu vida va a quitar velo de tus familiares va a quitar velo de las personas que no te comprendían van a comenzar a comprender y van a decir ahora entiendo lo que me hablaba porque lo estoy viviendo también no dejes que tu mente se endurezca porque el velo solo se quita en Cristo y cada vez que alguien se vuelve a él el velo es quitado y la última parte del verso dice el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo cuánto se les ha quitado el velo en este lugar y si no el Señor te lo va a quitar en esta tarde podemos ver y reflejar si Dios te permite ver es para que lo reflejes si Dios te permite ver su bondad es para que reflejes bondad si Dios permite ver su amor es para que reflejes su amor somos transformados de gloria en gloria en su imagen la obra del Espíritu Santo escúcheme bien con esto voy a terminar trae libertad en todas las áreas de tu vida una persona que tiene un encuentro real con el Espíritu Santo no hay áreas que si le damos y otras áreas que no le damos no el Espíritu Santo donde está el Espíritu Santo hay libertad en otras palabras hay libertad emocional libertad amorosa libertad financiera libertad en tu salud libertad en tus relaciones pero se nos tiene que quitar el velo para poder ver esa libertad se nos tiene que quitar el velo para poder ver lo que Dios está haciendo en su iglesia cada vez que somos transformados el velo es quitado y yo quiero orar esta tarde para que el velo se quiten de tu vida y para que tu vida pueda llenarse de la libertad gloriosa de los hijos de Dios para que podamos entender que tu y yo somos cartas abiertas que el mundo va a leer que lean de nosotros fe esperanza amor oportunidades inclusión que puedan leer de nosotros no una muralla sino que puedan ver en nosotros que somos puentes que acercan a la gente a Jesús por eso el Señor te permitió venir a una iglesia no solamente para pasar el rato no solamente para adorar un rato no solamente para venir a pedir perdón por tu pecado me atrevo a decir que Dios te conectó a esta iglesia para que tú seas el mensaje Dios te conectó a esta iglesia para que Dios transforme tu corazón y cuando Dios transforma el corazón eso produce un hambre porque otros conozcan de ese Dios y se han transformado y yo quiero declarar sobre tu vida que te vas a convertir en un buen mensaje para tus amigos te vas a convertir en un buen mensaje para tus compañeros de trabajo te vas a convertir en un buen mensaje aún para los que te hacen la guerra que vean de ti gracia misericordia pastores que tú no sabes lo que me dicen pastores que tú no sabes lo que has hablado de mí muestra gracia y misericordia porque eso es ser un mensajero del Señor soy una carta abierta somos cartas abiertas no escritas por un lápiz y un papel escritas por el Espíritu Santo en nuestro corazón y estas cartas escuchenme bien lo que voy a decir y creo que lo entiendan bien el Espíritu Santo es como ese cartero es como Chile Express que va repartiendo esas cartas que te va abriendo puertas que te va dando gracia que te va dando gracia delante de la gente ese Espíritu Santo está aquí esta tarde y te quiere tocar porte de pie por favor ahí en tu casa levanta tus manos los que están aquí levanten sus manos y vamos a creer que Dios va a hacer algo hoy quiero levantar a ti mis manos vamos a creer que Dios va a hacer algo no mañana Dios va a hacer algo hoy Dios va a hacer su presencia creo en ti Jesús y en lo que harás en mí quiero que lo declaremos y que lo profeticemos juntos cada vez que lo declaramos con fe lo vamos a poder ver con nuestros ojos ¿cuántos me dicen amén a eso? vamos levanta tus manos al cielo gracias Espíritu Santo gracias Señor te honramos Espíritu Santo te honramos Jesús no hay nada ni nadie como tú llena esta casa con tu presencia llena este lugar con tu presencia Señor que los velos sean quitados que los velos sean quitados en el nombre de Jesús en cada casa en cada familia Señor que tu Espíritu Santo traiga transformación en esta tarde y que podamos verte a ti como nunca antes te hayamos visto oro en el nombre de Jesús para que velos sean quitados oro en el nombre de Jesús para que tú rompas todo yugo quites toda carga Señor cualquier necesidad de mis hermanos oro en el nombre de Jesús y la llevamos delante de tu altar sabiendo y reconociendo que tú tienes el poder para hacerlo sabiendo y reconociendo que tú tienes el poder para hacer milagros tú tienes el poder para romper el cáncer tú tienes el poder para traer libertad en cada área de nuestra vida donde está el Espíritu de Dios hay libertad y yo declaro libertad ahora en el nombre poderoso de Jesús no podemos ni tenemos el tiempo para hacer un llamado pero yo quiero por la fe si necesitas que los velos se quiten de tu vida levanta tus manos al cielo y recibe esa gracia recibe ese favor del Señor que los velos se quiten ahora 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 por la fe por la fe lo que no podía ver que lo pueda ver y lo pueda reflejar el amor de Cristo Jesús la gracia del Señor oh una experiencia real única con el Espíritu Santo vamos recibelo su gracia su favor los que están conectados en esta transmisión reciban el Espíritu Santo reciban la gracia redentora reciban el poder del Espíritu Santo que es el poder más poderoso que hay en esta tierra oh lo recibimos lo recibimos por la fe lo recibimos por la fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús los velos se caen ahora las cadenas se rompen ahora los yugos se pudren ahora toda opresión de la mente se es quitada oh se te había embotado la mente se te había endurecido el corazón pero la presencia del Señor lo transforma ahora la presencia del Señor lo cambia ahora la presencia del Señor es real y está aquí para ti vamos recibe la recibe la recibe la por la fe recibe la por la fe no es un ejercicio mental es el Espíritu Santo haciendo una obra ahí está su presencia ahí está su gracia ahí está quebrantándote sanándote dándote una nueva oportunidad cada vez que alguien viene a Cristo el velo el velo es quitado el velo es roto en el nombre poderoso de Jesús y vas a poder leer las escrituras y la vas a entender vas a poder obedecer la palabra del Señor se te va a hacer fácil porque el Espíritu Santo de la promesa está ahí tocándote 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 oh yo siento la presencia de Dios llenando vidas transformando corazones sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla sopla tu gracia sopla tu presencia te anhelamos Espíritu Santo